Buenos días, José Ramón Carreras Miranda, Presidente de la Asamblea del Municipio de Los Palacios. Les hablamos aquí desde nuestra avenida principal, la propia calle 23, como se puede ver, tranquilidad que respira todo nuestro pueblo. Aprovechamos esta oportunidad para transmitir un mensaje, una información por nuestras redes sociales, que es una vía de comunicación muy importante con todos nuestros seguidores. Tenemos que decir que desde el día, desde anoche, desde antenoche, precisamente el horario de que se fue la corriente, 8 de la noche, tenemos que decir que retornó a las 11 de la noche, y fue precisamente hasta día de ayer, 12 del día, no se nos había afectado el servicio eléctrico en nuestro territorio y estábamos disfrutando de esta bondad del servicio eléctrico. En horario de la tarde, producto de la situación de las inclemencias del tiempo y demás, como se ha explicado por otros sitios oficiales en la provincia, también nuestro municipio se vio afectado con una línea de transmisión principal. La línea de transmisión principal que afecta a la cabecera municipal, pero que queda en el poblado de Paso Real de San Diego. Tenemos que decir que nuestros compañeros de la empresa eléctrica, como parte de ese gran contingente que durante toda esta etapa, formado por nuestra revolución, ha estado al frente de este combate para darle satisfacción a nuestro pueblo con el servicio eléctrico muy bien recibido por nuestra población, se trasladó hacia el lugar y comenzó a trabajar. Tenemos que decir que en el horario de la tarde, sobre las 8 de la noche, cuando se trata de alimentar el territorio por el municipio de San Cristóbal, estuvimos alrededor de 20 minutos con corriente y se vuelve a disparar el circuito desde San Cristóbal a partir de que tuvo sobrecalentamiento. Producto de esta situación, un grupo de compañeros de nuestro territorio sale a las calles con seguridad, se agrupa a un cierto número de personas con canteros en las manos y demás, y nosotros como parte de nuestro pueblo, como dirigentes de nuestro pueblo, salimos a intercambiar en personas, en el intendente, las autoridades del partido, las principales autoridades del territorio, y estuvimos dentro de ellos intercambiando, incluso los abrazábamos, los ponían las manos por arriba, transmitiéndole confianza y explicándole cuál era la situación real que estaba viviendo el municipio de Los Palacios, que era diferente a la provincia y que era por una particularidad necesaria que estábamos atravesando en el territorio con la afectación del servicio eléctrico, transmitiéndole confianza, seguridad, ya que nuestro territorio en medio de toda esta etapa, incluso contamos con el apoyo popular de los dos años de COVID, tenemos que decir que fue el pueblo revolucionario, el pueblo palaceño, el que salió a las calles para proteger a sus vecinos, acompañar el sistema de salud, acompañar a sus dirigentes, y fue lo que nos permitió a nosotros salvar la vida de nuestro pueblo palaceño, es el mismo pueblo que hoy nos acompaña, que se le explicó y como se puede apreciar, ya todo regreso a la normalidad en nuestro territorio, y se fueron conformes, intercambiaron con ellos, en ningún momento hubo agresión, ni por el pueblo, a sus autoridades, porque es que nosotros somos parte del pueblo, estuvimos inmersos en los grupos con ellos, también se incorporó nuestra policía, pero es que la policía cubana es la policía nacional revolucionaria, una policía que cuida el orden interior, la tranquilidad ciudadana y proteja a nuestro pueblo, no hubo agresión en ningún momento para que no se tejiverse, para que no se manipule la información, los dirigentes estábamos en el centro del combate, porque es que somos pueblo igual que ellos, explicándoles a todos, y bueno ya se restableció el servicio eléctrico, le explicamos a todos, para nada hay personas en el territorio que se hayan quedado violentadas, que se hayan reprimido, para nada, hoy nuestro pueblo regresó a sus calles, y seguiremos intercambiando durante todos estos días con nuestro pueblo, porque el pueblo palaceño es hijo de la revolución, un pueblo palaceño que es revolucionario, que es hijo de nuestro comandante de jefe, hijo de Carlos Manuel de Céspedes, seguidor de las ideas de Maceo, de Martí, un pueblo que ha construido su revolución y que ha estado inmediato en todo el combate por la revolución y por los 60 años y más que le queda a nuestra revolución. Un saludo para todos los que nos escuchan, un saludo para todo nuestro pueblo, y el pueblo palaceño seguirá junto al partido, junto a la revolución, cultivando revolución por nueva victoria. Muchas gracias. Chau. Chau.